Música Buenas tardes mi gente hermosa Vamos para acá con la O Hola mi gente hermosa Vamos a moler mis tamales Vamos a moler mis tamales Mis tamales Mis tamales Vamos a llegar hasta su casa Porque allá tiene el molino No lo tiene en la cocina Lo tiene allá Así que tenemos que ir hasta su casa Si voy a pasar primero aquí Porque este Voy a ver si ella ya A qué hora se va a ir Para que se vaya con nosotros Si pues ¿verdad? Miren cuántos pinzanos trajo Yuri Bien rojos Y bien dulces Vamos a comer pinzanos primero ¿Qué comieron de comida? Huevos Ya son las últimas ¿verdad? Si ya son las últimas Estamos a moler Uy esto está bien dulce ¿verdad ma? Si puede Están bien dulces Vamos a moler ¿Vas a ya? Ahora tenemos una cueta en el tamal Ahora te floreó harto este ¿verdad? Este tulipano está lleno Está lleno de flores Fíjate que a mí las que no se me quieren pegar mucho son las Y tengo varias Y no se me quieren pegar Ni las de nosotros Las color de rosa Esas color de rosa Ajá De esas tengo Ya compré tres Y las tres están bien Que no quiero Aquí la hoja regando sus plantas Y todos los días te pones a regarlas así Les pones agua diario Tarde y mañana No importa que sean del desierto Porque pues Yo esa la riego Como Cada tercer día Bien bonito que pegó Y ese no te lo comieron A chancharrarlo otra vez Y aquella Si necesitas cortarle todas esas ramas Por eso no quieres sobresalir Hasta se va de lado Esa bonita flor que es Si, echa bien bonita flor Y esa rama Sí Está bien frágil ¿Verdad? Yo pensé que necesitaba machete Es un parudo Sí, está bien frágil Pero casi no florea ¿Verdad? No Dices que echó dos flores Ajá Y ya no ha vuelto a echar Para que se ponga derechito Sí, está bonita la flor que he hecho Hasta el color está bonito Sí Ajá ¿Nunca la has preparado? No En té o algo así Me dijo Yuri La que vende plantas ahí en Ciudad Altamirano La señora que vende plantas ahí Dice esta calanchoa es medicinal Mucho la piden Ajá Ajá Miren esta semillita Las nacen bien rápido Sí Ay tú Las voy a plantar Luego, luego Y estas son vainitas Semillitas De esta flor de desierto Miren Me las voy a llevar Para ponerlas allá En una maceta primero ¿Verdad? Sí Las voy a poner en maceta Sí Las voy a poner Vas a ver Está bonito esto Le digo a la Ofe Que es calanchoa ¿Eh? Esa es medicinal ¿Paja? No sé No le pregunté a Yuri Pero que cura Hortas enfermedades Mucho Ajá Que mucho la piden Para el cáncer Para el riñón Para muchas cosas Dicen que sirve Es calanchoa Se llama Aquí tiene hortola Ofe Pero no da nada ¿Verdad Ofe? No No da ninguna florecita Ajá Está bonito Bueno ya nos vamos Cerró Ofe La cocinita Y ya nos vamos Para allá Ya regamos las plantas Y guardando todo Ya nos vamos Es calancho ¿Verdad? Ajá Y miren Nos pasamos a ver Las plantitas Aquí de pasada Porque nos quedó De pasadita Y que pasamos a verlas Pues es parecido No es No es parecido Pero no es Mira que bonita Está esta Esta roja Está muy bonita Este tío Este tío Echino Está muy bonito Sí Sí Está muy bonito Sí está bonito Creo que se lo tiene Yuri No le preguntaba No le preguntaba No le preguntaba Hay que preguntarla Mami Este ¿Qué precio tiene Mucha ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio? ¿Este? 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 Tres Tres No, pero otra vez Tiene una bien floreada Bien bonita ¿Las da? ¿Hasta cómo las da? Para 75 Estas son blancas dobles Esta rosita doble Está bien bonita ¿Está cómo la tiene? ¿Cuánto? 150 Está muy bonita También estos tíos Pueden ser como para curar Está bien bonito Sí Sí ¿Cómo la tiene esa? ¿Está muy bonito? ¿Está si cuelga, verdad? Sí Está muy bonito ¿Eso son de sombra? Sí ¿Cuál? No les tiene que dar nada El sol Por ejemplo La tarde o en la mañana Ajá ¿Eso son de 24 años O se seca? ¿Eso es igual? No, ¿verdad? No, eso es de la otra clase Ah, sí, mira, está ese bonito También está bonito Sí, 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 está bonito Ajá Muy bonita que está Yo creo que sí Porque sí lleva ahí Sí, sí, eso sí Sí, sí, se ven bien hermosos Pero eso sí Pero eso sí te dan bonitos En las siete Sí Sí Sí, se ven muy bonitos Yo ahorita te lo prometo Que voy a juntar Las terras En un momento Este, ¿sacamos las tienes? ¿En ocho? ¿En ocho? ¿En ocho? ¿En ocho? En ocho Sí, en ocho Sin falta Voy a poner al Cristo No sé si llevaron este Mira Esto es un sembradillo De árbol de limón Anda las gallinitas Y no se lo comen, ¿no? No Y ahí les pasa el arroyito Ahí bajan a tomar agua Las gallinas Se ve bien bonito, ¿eh? Todas las gallinas se bajan Hasta allá Mira Allá están tomando Agua Y en el gallo Tienes del mes Ya hay man Bueno Para comer Primero Dios Mucho Va a dar mucho Mira Aquí No vas a estar Vénganse A los mangos Aquí les esperamos Miren Tiene 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 Bastantes Perritos Y vean Las plantas Que me traje Miren Me traje Esta Y me traje Esa chiquita Que está ahí Están bien bonitas Miren Si se planta La rama Oh Me voy a llevar Una de esta Blanca Se ve muy bonito Este blanco Y en la noche Huele Hermano Si Este huele Bien bonito Yo voy a llevar Eso Ajá Cortame una Para llevármela Oh No crees Que la que está En esa zona Se planta Y mejor Si Así Se planta Directo A la tierra O en una Maseta No Directo A la tierra Directo A la tierra Si Cortame Una También A mi Para llevar Yo Me llevo A llevar No Pero esta No Porque tiene Como Hijitos Ajá Allá Una de esas Que están Sueltas Como Esa Esa Será No es Vidriosa No Si es Vidriosa Pues no Te la puedes Subir Allá Si Demasiados No está papi Té de limón Ese es bien bueno Está bien rico El té de limón Ajá También ahí Ya te he visto ¿No aguatan eso? Pues si Pero Los tiernitos ¿Ese no está tierno aquí? Todos estos Están tiernitos Todos Están tiernitos También ¿Y tú los limpias Raquel? Este Le voy a decir A mi mamá Que los limpia Se pone Se pone unos guantes Pero Están tan tiernitos ¿Vieras que están tan buenos Estos nopalitos Tiernitos Asados Están bien buenos Buenísimos Mira Pepe Se los come así Crudos Le encantan Llevar una mata Para allá Ajá Llévate una matita Para allá La Raquel Desde cuando Estaba diciendo Que va a sembrar Una penca Y no la siembra Pues llévate la mano Estos son de los finos Sí Son buenos Estos No sé Sí Luego se ve Mira nada más Cuántos nopalitos Y uno desperdiciando Aquí la comida No a mí Esto me encanta Esto Los nopales guisaditos Con salsa O asados Una ensaladita No hombre Come uno bien rico Aquí cortando nopales Con la hoja Mira Es que como les cae Mucha agua Hoja Por eso Este Les cae agua Ajá Les cae mucha Mira Yo veo una A ver Está buena Un corte de leche Perfecto 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 Y grande otro Y grande otro Perfecto Pero ya Ya llevamos Mira Vean todos los nopales Córtalo para plantarlo Se reprodujo mucho Lo que pasa Que por el agua Porque hay mucha agua Sí Aquí hay Ten Dani Agárramelos De abajo Ah Le quitaste hasta la raíz Sí Wow Plántalo luego Sí Lo voy a plantar luego Mira Está bien bonito Llevasse sus penquitas Sí Me lo arrancó la hoja Con toda y raíz Vean Está muy bonito El tinajerillo Este Ese tinajerillo Me lo traje De ante a mi mamá ¿De allá de la casa? Tenía a mi mamá A mi mamá A mi mamá A ese coche Y yo lo iba a mochar Una vez Ajá Y se dio Yo no quise Le dije No Deja ese palito Es tanto Que huele Huele bien bonito Pues Ya no quise Trazar Y no crece Grandate Pues Esa Tiene añales ¿A poco? No Sí la voy a plantar Primero Dios Ahí anda Alexander y Chris Nos damos Miren la delfa Como está Desfloreada También Pues Vamos a mover El nistamal Que puse Mi mamá Miren la delfa Que puse Un miren Un miren Pues Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya acabamos de molir. Gracias por ver el video. Y tanto que florea esta. Esta también se llena de flores. Como la que tienes allá también. Oh, sí, son las buenas. Ay, anda recogiendo la... A ver, ¿cuál de las dos me pega? Miren. Blanca, ¿me lleva la que tienes allá en la entrada? ¿Aquí es obvio? No sé. Aquí andamos recolectando ramitas para plantar. Para plantar más este... Es que quiero muchas de estas delfas de varios colores. Y Ofe tiene de todos los colores y muy floreadas todas. Dice la nena que el estiércol de los borregos es muy bueno para las plantas, miren. Y aquí lo anda recolectando. Tiene fuerza. Sí, y sí, miren. Ya todas las que llevamos aquí las ramitas. Vamos a plantarlas primero, Dios. Ya las voy a subir al carro de una vez. Vamos a ir a cortar ahorita dos más que tiene acaufe de otros colores. Hola, mi gente hermosa. Esta huele. Sí. Esta huele bonito. Ajá, nena. Y la blanca doble, que es aquella. Ajá. Ajá, acá la blanca huele. Huele bonito. Y de esa doble también hay una olor roja, pero esa la tiene que ver. Esta sí se llena de flores. No está bien. No está bien. A la dame, una flor blanca. Te voy a plantar muchas de esas ahí en la casa. Primero, adiós. Ya nos llevamos muchas ramitas. Muchas ramitas. Apenas ayer me puse a través de tu vestido. Papi, ¿te vas a quedar? No sé, porque ya nos vamos, le digo. Pues ya nos vamos, mi gente hermosa. Nos vemos. ¿Puedes dejar las plantas ahora aquí? Ajá, sí, ahorita pasamos a dejarlas ahí a la cocina. Y pues bueno, nos vamos en el siguiente videíto. Primeramente, Dios, cuídense mucho. Los queremos mucho. Y nos vemos en el siguiente videíto. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a llevar a la ofa. A dormir allá. Y miren, vean el planterío que llevamos. Miren. Pepe, ¿van a dejar a Pepe? Ya llegamos noche, hermana, pero... Pero sí me dijo, llévame a ver a mi hermana. A darle la bienvenida. Sí, María, tenía ganas de verla. Sí. Y ya era noche, Leo. Ya es noche. Ya ni nos vamos a ver. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Bien y mal, porque va. Pura gripa. Ya aquí ya te viví, mamá. ¿Ya? De la bolsa de dulces. Aquí no dejas de chocolate. ¿Quieres decir que si tengo más no tengo ya? ¿Qué te atrajo tu tía? Muchos Legos. Ay, estás bien emocionada. A mí me encantan los Legos. Siempre juego con ellos. Sí, yo sé que sí. ¿Quién te los mandó? Mi prima Isabel. Dile que gracias a tu tía. Muchas gracias. Me gustaron, dile. Sí. Y también gracias a sus hijos, porque ellos sí aceptaron de él. Sí, dármelos. Muchas gracias. Sí, estás bien emocionado, ¿verdad? Sí, va a los ojos. ¿Te quieres dar? Sí, sí. Y ahora va bien emocionado. Gracias. No, y después cuando ya los armas, te van a gustar más. Sí. Sí. Ay, qué bueno, papi. Que te trajo tus Legos tu tía. Sí. Gracias. Dile gracias a tu tía también. Gracias, tía. A tu tía Rosa. Gracias, tía. Pepe, papá. Pepe. Ya Pepe jugando a sus Legos, mire. El que más me gustó fue este de Minecraft. Oh, está bien hermoso. También este. Sí, va. Todos están bonitos, Pepe. Qué bueno que te llegaron tus Legos. Estoy jugando con este. Están bien bonitos, Pepe, tu tía. Ahí, hermana. Ahí. Aquí anda Galletita. El cuerpo. El menudo. Mi Galletita ya anda feliz aquí con mi hermana. ¿Te escuchas? Voy a ir a comer un catacupo. Muchas gracias por los Legos. ¿Cuándo has escuchado? Ya nos vamos. Aquí está la bolsa. Me gustó mucho. Ni grande, ni chiquita. No, es que dice que ella te mira cómo tú usas tus bolsas. Y a eso se basó ella. Sí. Y le digo, no, para mi hermana Raquel yo quiero una grande. Ajá. Y dice, entonces esta va a estar buena para mi tía. No, está bien bonita su bolsa. Ay, le dice, me gustó arte y qué gracia. Sí, ma. Nos vemos, hermana. Sí, ma, nos vemos. Sí. Amala. Del estado de Guerrero.